suscríbete a este canal, dale like en este video, haz like ahora mismo y por supuesto busca en YouTube Mix 104.5 que es el canal de esta emisora para que te suscribas y estés atento a todas las entrevistas que lanzamos también en el canal de la emisora Mix 104.5 hablamos de los 10 dembow más duros del 2021, oiga bien, los dembow más duros del 2021 y esto trae a la mente de ustedes y de este servidor muchísimas canciones, hay un top que salió y vamos a hablar de él para tomar una noción y yo saber si ustedes están de acuerdo o no con este top, yo le voy a dar mi opinión de cada canción, ha sido un año exitoso, tomamos en cuenta de que la vida de los artistas, porque 2020 fue totalmente golpeado por la pandemia y parte del 2021, pero en este año ya los muchachos comenzaron a tirar música desde febrero a trabajar con más empeño, más que ya el país comenzaba a de cierta manera para tener una normalidad y esto hacía que los artistas tengan que tirar música porque de esto vivían. no sé si por los nuevos que hay, yo creo que se tiró música igual que años anteriores, por lo menos en el 2020, porque hay muchachos de la nueva que salieron con una fuerza y con esa hambre de música que en el 2021 tiraron muchísimas canciones y todo el mundo sabe, entonces a más nuevos talentos con esta hambre, a más productores, más artistas, este año 2021 se vio arropado por muchas canciones, dentro de ellas temas buenísimos y unos que otros no tan buenos pero que también tuvieron pegada. Artistas que se destacan son los que están en el top de gusto y de la popularidad de los seguidores, que tuvieron un año de trabajo constante desde enero hasta ahora diciembre que estamos a 16 y yo admiro de verdad a estos artistas que desde el inicio del año señores se mantuvieron trabajando y son los que hoy están pegados a excepción de varios nuevos que entraron ya a final del año pero que hay que mencionarlo porque tienen canciones pegadas muy grandes sí, hay que darle su mérito porque estos muchachos por encima de un movimiento ya establecido y de artistas con tiempo de carrera lograron tener connotación y hacer su nombre, que no es fácil entonces yo quiero destacar dentro de esos Dembo hay varios nuevos, de los mejores del 2021 hay uno que va a salir en esta lista que salió déjame ver cuándo para estar claro exacto salió cuándo, ah bueno sí pero mira fue este año yo pensaba que había salido el año pasado pero no fue abril 2021 que ahí estamos bien, vamos bien ahí Luigny y qué se toma en cuenta para poder evaluar una canción como buena primero qué tanto impacto causó esta canción en el público la canción rítmica, cómo la evaluaremos instrumentación, el contenido, aunque si le hablamos de Dembo ustedes saben cuál es la rama y por dónde la mayoría de artistas se van cuando escriben un Dembo pero hay excepciones y aquí hay varios temas que a nivel musical, de producción, masterización suenan muy bien y en contenido también, o sea que hay que darle el mérito en este año tuvimos un crecimiento en todo el sentido de la palabra los 10 mejores Dembo del 2021 los 10 mejores Dembo del 2021 Chiqui el de la Vaina con Freddy Gibbs, entrégala entrégala, si no la conoces tú vas a YouTube y la buscas para que en YouTube Cali 8, Piri Bambam el Piri Piri Bambam ese tema es prácticamente reciente pero ha tenido un gran impacto en poco tiempo estamos hablando de Dembo en la posición 8 está Alta Gama de Rochi RD, la versión original no la versión remix, sino la versión de Rochi solo que también es una canción que aparece en el playlist del presidente Barack Obama el playlist de verano Toquicha, Jaraka y el Cherry, el Tunguntazo Tunguntazo está también en este playlist Braulio Fogón, Mango Piña Mango Piña que fue la canción más reciente de Braulio que ha salido pero que en poco tiempo, señores, ese muchacho esa canción le salió con un brío de pegada con un, la gente con un hambre consumiéndola que mire cómo logran ponerla en este top y a nivel de contenido, como suena, está durísima también Bajo Mundo Bulín 47 qué decir de este tema que si nos vamos a a medir por canción del año oigan, ese tema debe competir ahí porque Bulín y lo que duró pegado saco de meses sonando Bajo Mundo, Bajo Mundo suena el pum, 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 pum que de aquí se muestra el mundo y digo tranqui la trillo de la pista Ok, también Seki Bicini La Perversa Meli Mel Charo Blow Yailin la más viral Nathalie la versión original Nah, nah Nathalie déjame ver de cuándo es Nathalie la versión original el remix salió en abril pero Nathalie sale diciembre diciembre 2020 el día 14 por eso le digo esa se mide como 21 porque ya ese año había finalizado o sea que cae en el 2021 el alfa el jefe cura sao con farruco y cura sao 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 esta canción ha logrado chartear en muchos tops de medición de música recuerden el impacto de la carrera del alfa 2021 está dentro de los artistas latinos de mayor impacto el alfa el jefe este año se consagra como uno de los latinos de mayores resultados a nivel de streaming a nivel de conciertos dos giras y ya ya demás con colaboraciones que hizo el alfa yo le pondría por ejemplo la canción rosalía linda canción toquicha rosalía linda que es uno de las de las canciones más impactantes también de este año por lo que implica una artista dominicana con con cierta tasa de gente que no acepta su música más un artista mundial que cuando salió esa noticia corrió de una vez las palabras de que grabaría con toquicha esa play y miren el resultado de linda una canción que rompió barreras todo el mundo ha cantado esta canción en todas las fiestas se ha tocado y la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá la mamá de la mamá de la mamá del alfa el jefe está en este top también que bueno creo que fue dada como la canción en otro top como la mejor canción del 2021 que hay muy eso tiene mucha tela por donde cortar porque engloba engloba otro tipo de canciones pero yo le he dado este top que tiró una una página déjame darle el nombre de esta página se llama déjame ver remezcla staff ahí también aparece una del experimento se llama Bobo Longa la manta experimento jc la nebula y paramba junto al chuape y yo en gatillo 566-1045 estás de acuerdo en esta de este top Luindy mira si yo entiendo que ahí debió esta o esta está de más porque no no deberemos no estamos de acuerdo quizá en todo la opinión del público es importante 809-566-1045 y el que lo vio en youtube tómese 5 segundos y deje su opinión en la caja de comentarios que para mi eso vale demasiado saludos ok la tumbé yo écheme la culpa a mi de esa llamada hello adelante mio bueno según la o sea lo que no escuché en la calle por ahí es que uno puede deducir nosotros que no sabemos a fondo de esa cosa pero para ti cuál debió estar y cuál está de más en esa lista bueno de Yomel el Meloso y Doquicha ah tú sabes que con esa canción hay un tema entiendo no sé si por eso quizá no la pusieron o qué ah bueno quizá por eso pero no tenían que dejar Yomel también está millonario son durísimos gracias mio y el mismo Chua acuétate también fue un tema que dio muchas se de embotadurísimo el Chua acuétate buenas tardes buenas tardes adelante mi hermanito mi contacto es de este año espérate claro déjame ver no 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 recuerdo mi contacto lo estoy buscando para no poner huevo al aire oíste mi contacto 11 meses tú tienes razón esa canción salió en febrero déjame ver sí 12 de enero ok 12 de enero ahí está mi contacto gracias de Rochi dice él que debió estar en la lista también 566 1045 el silenciador al aire se cayó esa bueno pues entiendo que la gente está si no han sacado ninguna con la que están en este top la mayoría de gente está de acuerdo según las llamadas según el público que está sintonizando el programa esta hora así que felicidades a todos los artistas que salen en este top vengo ahora no se quite nadie en vivo mix 145 mix 8 y y y